Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos desfijar a alguien de Snapchat. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso, vale tanto para iPhone como para Android. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a ir a la aplicación de Snapchat y a continuación vamos a ir a nuestras conversaciones, es decir, aquí abajo a la izquierda. Seguidamente, si tenemos una conversación fijada, como estáis viendo, para desfijarla es muy sencillo. Simplemente pulsamos encima, le damos a la tercera opción y a continuación le damos a la segunda opción que aparece que es para desfijar la conversación. Pulsamos y como veis la conversación ya no está fijada en nuestro chat. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.